Y las palmas, las palmas, vamos, arriba, 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 saltando, vamos, arriba, vamos, saltando, 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 y como dice, todo el mundo está feliz, todo el mundo está feliz, y las palmas, mamita, como dice, y un rito, 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 rito. ¡Vamos, chiquita! Pero igual fuerte las palmas para mis dos amiguitos. Fuerte las palmas. Dame, mi amor. Cierrate, corazón. Ahorita les voy a dar su regalo a los dos, ¿ya? Fuerte las palmas. Un momento en nieve y entren bailando. Porque si ustedes no gritan fuerte, ellos no van a entrar y tampoco les van a dar premios. ¿Quieren premios? ¡Sí! ¿Quieren más premios? No los escucho, chicos. ¿Quieren más? ¡Sí! Ahora sí, recién los acabo de escuchar. Listo. Entonces vamos a ver. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! Ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. ¡Muy bien, perfecto, perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!